Soy medio aventada, entonces para andar en la ciudad, digo no, no me costó tanto, ¿no? Desde el principio sí era como, o sea, podía andar entre carros sin miedo y yo creo que bueno, eso mismo era lo que me ayudaba, ¿no? Que no andaba ahí con miedo, este, transitando en las calles, sino como que estaba segura de mí misma y de que lo podía hacer. Igual de repente utilizar avenidas grandes, pues está bueno para la adrenalina, pero regularmente sí me gusta más como andar así en calles más tranquilas porque obviamente me siento más segura. Mi nombre es Alejandra, tengo 25 años y soy de Monterrey.